Solo ha pasado dos días desde que se vieran en varias revistas las primeras imágenes de Aitana y Cepeda como pareja. En ellas podía verse como los dos concursantes de Operación Triunfo se besaban y compartían confidencias. Ahora, una cámara indiscreta ha captado el primer beso en público de los jóvenes. Ha sido en el Santiago Bernabéu, durante los ensayos para el concierto de OTT que tendrá lugar en la noche de este viernes ante miles de espectadores al acabar la canción que interpretan juntos, No puedo vivir sin ti, la misma que ya desató los rumores de una relación cuando ambos estaban en la academia, Cepeda besa a su chica, a lo que ésta responde con una sonrisa este jueves, era la propia Aitana la que compartía una foto con su chico en Instagram en el que le agradecía la sorpresa que había organizado para el cumpleaños de la catalana y donde, además, le decía públicamente te quiero. La reacción de Vicente, el ex hace algunas semanas ya que rompieron a Aitana y Vicente, el novio con el que estaba cuando entró en el concurso de TVE. Pero ahora que la relación entre ella y Cepeda se ha confirmado, el ex ha querido lanzar un mensaje en las redes sociales en un story de Instagram, Vicente ha colgado unas palabras pertenecientes a la canción de Dani Martín que bonita la vida, que bonita la vida, que da todo de golpe, y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Que bonita la vida. Muchos seguidores han interpretado estas palabras como que el joven tiene el corazón roto. Ahora, una cámara indiscreta ha captado el primer beso en público de los jóvenes. Ha sido en el Santiago Bernabéu, durante los ensayos para el concierto de Hot que tendrá lugar en la noche de este viernes ante miles de espectadores al acabar la canción que interpretan juntos, no puedo vivir. Pero ahora que la relación entre ella y Cepeda se ha confirmado, el ex ha querido lanzar un mensaje en las redes sociales en un story de Instagram, Vicente ha colgado unas palabras pertenecientes a la canción de Dani Martín que bonita la vida. Que bonita. Había organizado para el cumpleaños de la catalana y donde, además, le decía públicamente te quiero. La reacción de Vicente, el ex hace algunas semanas ya que rompieron a Aitana y Vicente, el novio con el que estaba cuando entró en el concurso de TVE. Solo ha pasado dos días desde que se vieran en varias revistas las primeras imágenes de Aitana y Cepeda como pareja. En ellas podía verse como los dos concursantes de Operación Triunfo se besaban y compartían confidencias. A vivir sin ti, la misma que ya desató los rumores de una relación cuando ambos estaban en la academia, Cepeda besa a su chica, a lo que ésta responde con una sonrisa este jueves, era la propia Aitana la que compartía una foto con su chico en Instagram en el que le agradecía la sorpresa que